Muchas gracias, qué placer acompañarle una vez más desde este segmento para que conozca sobre el quehacer de los jóvenes creadores de la Asociación Hermanos Aís. Acompáñenos porque desde aquí, el arte nos une. Asociación Hermanos Aís. Equipo. Familia. Jóvenes. Sueños. Creación. El arte. El arte nos une. Como parte de la jornada de actividades por el aniversario 38 de la Asociación Hermanos Aís, varias son las acciones que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestro país para honrar esta fecha hasta octubre próximo. Asociación Hermanos Aís. Vanguardia de la creación joven en Cuba. La Asociación Hermanos Aís desarrolla un conjunto de actividades para celebrar su aniversario 38 a conmemorarse el próximo 18 de octubre. Desde la Presidencia Nacional de la organización se proyecta la realización el día primero de la conferencia de prensa por el nuevo aniversario. Además, el 12 de octubre será el espacio Encuentro Con, que en esta ocasión tendrá como invitado al caricaturista, ilustrador y pintor Aristides Hernández Ares. La HS además dará la bienvenida a nuevos miembros en cada provincia y en el caso de la Habana, la ceremonia tendrá lugar el 3 de octubre. Entre el 4 y el 5 protagonizarán actividades en la provincia de Santi Espíritus, que incluye el ascenso a Caballete de Casa en la cordillera de Guamuaya, donde el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara tuvo su comandancia durante la última etapa de la Guerra de Liberación Nacional. La HS estuvo representada en el Encuentro Internacional de Jóvenes Líderes de América Latina, el Caribe y China, Cuenta el Futuro 2024, que tuvo lugar en el gigante asiático. En la cita participó el escritor y periodista Yacel Toledo Garnache, presidente nacional de la Asociación Hermanos Saiz, junto a otros jóvenes cubanos. En representación de nuestro país, en el Diálogo Juvenil Internacional sobre el Aprendizaje Mutuo entre Civilizaciones, expresó que la cita fue una oportunidad para transformar contextos e interconectar cada vez más a las naciones y sus habitantes, desde la historia, cultura y sensibilidad. En el intercambio, además de Cuba, participaron jóvenes de Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Honduras, México, Brasil y China. Puente al Futuro es una plataforma para impulsar nuevos proyectos artísticos y culturales que une a las nuevas generaciones de América Latina, el Caribe y China, por un mayor vínculo entre los países y sus identidades. Asociación Hermanos Saiz El arte nos une Con la invitación a que consulte las diferentes plataformas digitales del HS para que se mantenga actualizado sobre el accionar de los jóvenes escritores y artistas de nuestro país, me despido por hoy. Recuerde que somos el impulso para la creación, porque el arte nos une. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!